Sin saber Sin saber que existías Te deseaba Antes de conocerte Lo adiviné Llegaste en el momento En que te esperaba No hubo sorpresa alguna Cuando te hallé El día que cruzaste Lo adiviné 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 El día que cruzaste El día que cruzaste Lo adiviné El día que cruzaste El día que cruzaste Lo adiviné 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 El día que cruzaste Y el día que cruzaste El día que cruzaste El día que cruzaste Lo para que cruzaste ¡Gracias! 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 ¡Muera uno! ¡Muera uno! ¡Muera uno! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Sipiente lado! ¡Sipiente lado! ¡Sipiente! ¿Qué tiempo falta, señorita? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. 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 Hasta abajo, hasta abajo.